En sus obras se encuentran los habitantes del corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar, por una supuesta avalancha que será provocada por la ola invernal que azota a varios sectores de la región Caribe. Literalmente solo quedó el corregimiento de San José de Oriente la noche del martes ante el anuncio dado a esta población sobre la situación que se presentaría en la parte alta de la serranía del Perijá, donde según campesinos de la zona se produciría una avalancha, pues en ese sector existe un cerro que hace varios años se está presentando una falla geológica y cuando comenzaba la noche se escuchó un ruido producido por la tierra, lo que alertó a los habitantes. Que nosotros estamos en un callejón, en un cañón, enclavados aquí en la serranía del Perijá a las orillas del río Chiriaimo y que se ha venido presentando algunas fallas geológicas en la parte alta, en un punto, en una vereda específicamente llamada Cerro del Tesoro la vereda La Punta. Esa grieta cada día de ese sector se ha venido ensanchando más que a la luz pública lo podemos observar y hemos venido manifestándole a los profesionales, técnicos, geólogos, que nos permitan tener de pronto una tranquilidad frente a estudios que ellos puedan hacer más profesionales en este tema. Según este hombre, las voces de los demás habitantes lo despertó y al conocer la situación junto a su familia abandonó la población. Eran las once y media y estábamos durmiendo, yo y las mujeres. Resulta que yo vi una bulla afuera en la calle y yo me levanté y le pregunté a los vecinos qué pasó, qué tal esto alborotado. Me dijo no, pues lo que pasa es que hay una alarma y que puede haber una avalancha para río porque se derrumbó, un cerro se derrumbó hacia el río, en la región La Punta. Y entonces ahí yo dije bueno, ¿qué vamos a hacer aquí y todo el mundo corriendo? Entonces yo me levanté y le dije a la mujer vámonos para arriba, para el filo porque aquí todo el mundo está saliendo para allá. Por su parte, el encargado de la Oficina de Atención de Riesgos del municipio manifestó que la administración ya declaró la alerta naranja y se conformó un comité que estará atento ante cualquier situación. Si ya vamos a hacer un comité de emergencia urgente, este ordinario, vamos a declararnos en alerta naranja en estos momentos para tener cualquier posibilidad enseguida de acudir a ellos. Asimismo, esta líder agrícola llamó la atención de más de los 7.000 habitantes de esta región a mantener la calma y estar atentos ante los anuncios de los organismos de socorro. Bueno, primeramente que mantengan la calma, que no nos dejemos llevar de los nervios ni nos dejemos llevar de los comentarios que haga la gente. Esto sí tener mucho cuidado porque debemos tener precaución, debemos ser esto, tener mucho cuidado con nuestros ancianos, con nuestros niños, porque pues no sabemos en sí, hasta el momento no sabemos qué está pasando. Entonces hasta que no haya una certeza de qué realmente está pasando, sí tener mucho cuidado.